Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer La decisión de proclamar el 28 de mayo como Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer fue tomada en la reunión de integrantes de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales Reproductivos realizada al terminar el V Encuentro Internacional sobre Salud de la Mujer en Costa Rica en mayo de 1987. El derecho de las mujeres a gozar de salud integral a lo largo de su ciclo vital es un derecho humano universal consagrado por el Sistema Internacional de Derechos Humanos. La salud integral responde a factores biopsicosociales de la capacidad de las mujeres de acceder a los recursos para vivir una vida digna, con igualdad de oportunidades, exenta de violencias. Es imprescindible que toda la sociedad y sus instituciones perseveren en el progreso y en el acceso a la salud reproductiva y sexual de las mujeres, consolidando el ejercicio de un derecho universal que permanece todavía en la sombra en muchos lugares del mundo. En este sentido, hoy más que nunca, tanto las mujeres y las niñas en todo el mundo deben tener el derecho de disfrutar de un estado de salud óptimo. Nos queremos poderosas, fuertes y unidas, todo por nuestra salud. Gracias. 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 Gracias.